Con ustedes, La Máquina La Máquina Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que te haya tronchado tu vida Que te habla mucha mentira, eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que te haya tronchado tu vida Que te habla mucha mentira, eso con el tiempo se olvida Buenas tardes, Puerto Rico Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Ay, nadie se muere por un amor que te he hecho sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca hayas tenido compasión Nadie se muere por un amor que te he hecho sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca hayas tenido compasión Oye, y no te equivoques que esto es Orlando Santana y el Grupo La Máquina ¿Quién está sufriendo? Ay, por un amor A quien le está doliendo ahora en el corazón Te doy un consejo, olvídate de eso Porque hay personas en la vida que te está queriendo Nadie se muere por un amor del corazón Nadie se muere por un amor nadie se muere Por un amor nadie se muere Y dice A mí, la máquina Nadie se muere por un amor del corazón Nadie se muere por un amor nadie se muere Nadie se muere Se marchó nadie se muere Ay, se lo perdió Nadie se muere Al mi corazón Nadie se muere Nadie se muere ¡Súbete la máquina! ¡El aplauso para la máquina! Ea, Rayo, Orlando Santana, Jairo y Anderson. Orlando, ¿cómo estás? ¿Todo chévere? Gracias a Dios, ¿todo bien? Oye, Orlando, ese swing celebrando 25 años de aniversario. 25 aniversario, gracias a Dios. Estamos en el año completo completando lo que es 25 años de carrera. Usted tiene que tener muchas historias porque en un momento dado, la máquina estaba en... Muchos chavos, dicen por ahí. Muchos chavos. Muchos chavos que se fueron también. Que buscar, que buscar. Muchos chavos que buscar. Pero hubo mucho trabajo en ese momento, muchos años de estar trabajando mucho en todas las actividades, fiestas. Muchos viajes también. Muchos viajes, pero ahora celebrando el 25 aniversario, cuéntame. Bueno, estamos celebrando 25 aniversarios y además de eso estamos grabando nuestra producción 25 aniversario. Perfecto. Así que ya tú sabes, tenemos artistas de Santo Domingo, de Puerto Rico y Colombia. ¿Dónde los podemos conseguir, el Grupo La Máquina? Al 787-638-4261. Ahí está. Orlando, estamos aquí a su orden. Gracias. Y viene por ahí el tema de Navidad ya. Sí, tengo un tema navideño, te lo voy a traer a ti de primero. Así que ya tú sabes, el tema navideño, la Navidad viene por ahí ya. Perfecto. Eso está por ahí. El aplauso para los muchachos de La Máquina. Gracias, muchachos. Nos vamos para la parte posterior. Preguntas fáciles. Ya tengo ahí preguntas fáciles en la primera participante. Mi amiga, bienvenida. ¿Cómo estás? Madeline. Todo bien. Bien. Oye, Madeline, ¿de qué pueblo es usted? De Carolina. De Carolina. Mire, ¿y con quién anda por ahí, Madeline? Viene solita. Vino solita. Ah, pues bien. Estamos bien. Mira, Madeline, yo tengo 200 dólares para usted. Oh. Usted tiene una rival. Tiene María, va después de usted. La que me haga. Más correctas. En las preguntas fáciles, le voy a regalar 200 dólares. ¿Está bien? Ok. Perfecto. Gracias a nuestra buena gente de Air Max. Lo máximo en aires. Puedes controlarlo donde quiera que estés, con tu celular y con tu voz usando Alexa. Invertes eficientes y con garantía de 7 años en el compresor y 5 años en piezas eléctricas. Air Max, lo máximo en aire. Llamo ahora a 787-200-8426. 787-200-8426. Estamos listos. Bueno, nos vamos con nuestra amiga Madeline. Pregunta fácil. Va a tener el tiempo en pantalla. Señoras y señores, estamos listos. Nos fuimos, Madeline. ¿Preparados? Ya. ¿Cuánto es 2 más 2? Fácil. 4. ¿Cuánto es 2 más 1? Fácil. 3. ¿Cuántas pesetas tiene un dólar? Fácil. 4. ¿Cuántos pueblos tiene Puerto Rico? Fácil. 8. Correcto. Lleva 4 correctas. Próxima. ¿Cómo se llama el Bosque Nacional de Puerto Rico? Fácil. El Yunque. Correcto. Próxima. ¿Cómo se llama el Aeropuerto de Puerto Rico? Fácil. Luis Muñoz Rivera. ¿Luis Muñoz qué? Marín. Correcto. Próxima. Menciona a 3 pueblos de Puerto Rico que comienzan con la letra C. Fácil. Caguas, Carolina y Camuy. Correcto. Próxima. ¿Cuál es la bebida nacional de Puerto Rico? Fácil. La piña colada. Correcto. Próxima. ¿Quién pintó la Mona Lisa? Fácil. Paso. Leonardo Da Vinci. Próxima. ¿Qué dos idiomas se hablan en Puerto Rico? Fácil. Inglés y español. Correcto. Próxima. ¿En qué pueblo se encontraba el radiotelescopio más grande del mundo? Fácil. ¡Tiempo! Tiempo. Esa no cuenta. Bueno, mi amiga Madeline lo hizo muy bien, pero ahora viene María. María, al micrófono. Buenas noches. Buenas noches. María, ¿cómo está usted? Muy bien. Oye, María, ¿usted viene de qué pueblo? Carolina. María, ¿se le fue la luz ayer o no? ¿O estuvo bien? Sí. Ay, bendito. Tuvimos sin luz toda la noche. Y yo pensando en esta planta que están regalando aquí. Que si usted se la ganara. Sí, me hace falta. Me hace falta. Yo la quiero. Usted la quiere. Mire, María. Vamos a jugar por estos 200 dólares. Ahorita hablamos de la planta. Dale, dale. Ok. Mira, María. Un minuto 30. Comenzamos ya. ¿Cuántos planetas existen en nuestro sistema solar? Fácil. ¿Cuál es la función del corazón? Fácil. La tílida, no. El torrente sanguíneo. Bompear sangre. Correcto. Próxima. ¿Cómo se llama el ducto por donde baja la comida? Fácil. El esófago. Correcto. Próxima. ¿Cuáles son los colores primarios? Fácil. Azul, blanco, amarillo, rojo y verde. Bueno, dijo los tres. Rojo, amarillo y azul. Correcto. Son rojo, amarillo y azul. Próxima. Y azul. ¿Cuáles son las cinco vocales? Fácil. A, E, I, O, U. Correcto. Próxima. ¿De qué color sale de la mezcla de amarillo y azul? Fácil. Verde. Eso es correcto. Muy bien. Próxima. ¿En qué pueblo se encuentra la playa Crash Boat? Fácil. Amarillo. ¿En qué pueblo? Aguadilla. Aguadilla. Correcto. Próxima. ¿Qué color representa la esperanza? El color. ¿El color que representa la esperanza? El verde. Correcto. Próxima. ¿Cómo se llama el payaso que interpreta Raymond Arrieta? Me caigo, me caigo, me caigo. Paso. El payaso. El payaso. Próxima. Paso. Próxima. ¿Cuántas fracas tiene la bandera de Puerto Rico? Tiempo. Hasta ahí. Bueno, me dicen que la ganadora pasa al frente. La primera participante, Madeline. Se ganó los 200 dólares. Gracias, María, por haber participado. Pero nuestra amiga Madeline se llevó los 200 dólares. Gracias a Air Max. Lo máximo en aire. Y ya yo estoy listo. Mira, mira lo que tengo aquí. El cofre de el café. Uy. Yo tengo el cofre del café. Ay, ay, ay. Yo quiero que alguien se lleve estos 200 dólares. Uh. Porque estamos celebrando que ha sido un éxito total. Café con aroma de mujer. Por aquí, por Telemundo, a las 9 de la noche. Yo tengo 20 llaves. Yo quiero que alguien me llame ahora mismo. 641-2178. Primera llamada. Vamos arriba. Llama, llama, llama. Vamos arriba. El cofre del café. 200 dólares. Primera llamada. Hello, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Dilma. Dilma, ¿de qué pueblo es usted? De Carolina. Dilma, mira. Yo tengo en el cofre hoy 200 dólares. Yo necesito que usted me diga de la 1 a la 20, ¿cuál es la llave que abre el cofre del café? Si usted me dice cuál es la llave y abre el cofre, le voy a dar los 200 dólares. La 11. La 11. La 11. Ay, Dios mío. ¿Será? La 11. Buena suerte, mi amor. Son 200 dólares. La 11. Vamos a ver si mi amiga se lleva los 200 dólares. Vamos a ver. Y, 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 y. No, no es la 11. No pudo ser. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. Quiero que se vaya los 200 dólares del cofre de café. 641-2178. 641-2178. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿qué me habla? Lidia de Toalta. Ilia. Lidia de Toalta. Lidia de Caguas. De Toalta. De Toalta. Sí. Lidia de Toalta. Ajá. Lidia. Ajá. Llévate los 200 dólares del cofre de café. La 10 no es. ¿Qué número es? La 10. La 10. La 10. Buena suerte, mi amiga. A la 1. 200 dólares a la 2. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y. 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 No, eh. Llámame ahora mismo. Otra más, otra más. Proctor, déjame, déjame tranquilo que quiero que se llevan los 200 dólares. Una llamada más, viene, vamos arriba. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Llama, 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 llama. En su casa, ¿cuál es el número? ¿Cuál es? Está ahí. Hello, buenas noches. Sí, buenas noches para participar. Aquí estoy. ¿Cuál es su nombre? Madeline. Madeline. Madeline, ¿de qué pueblo es usted? De Comerío. ¿Con quién está ahí en su casita? Sola. Sola. Oye, Madeline, yo tengo 200 dólares en el cofre del café. ¿Qué llave es la que abre el cofre del café para regalarle 200 dólares a usted? La 20. La 20. La última llave. Dijo 20. Oye, recuerden seguir votando en telemundopr.com en el doblatrón a ver quién lo hizo mejor. Esta es la 20. Vamos a ver. Buena suerte, mi amor. Gracias. 200. 200. 2, 2, 2, ¡no! ¡Oye! Oye, era la... La 16. Mira, era la 16. Mírala aquí. Era la 16. Quería que alguien se la llevara en su casa tranquilito para que no saliera. Mira. Mira, era la 16. Era la 16. No pudo ser. Gracias por haber participado. Adolfo. Quiero regalarle esa planta. Siempre es bueno que ganen si acertan el número. Sí, pero es que hay mucha gente sin luz. Sí. Así es. Mucha gente sin luz. Quien lo necesite seguramente se lo gana. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos por la planta. Vamos por la planta, J.D. De tu plantapr.com. Entra ahora mismo y llévate tu planta iPower. Te la llevan a tu casa completamente gratis. Bueno. ¿Yo? Ajá. ¿Quién me habla? Luis. Luis, ¿de dónde? De a Juntas. Luis, llévate la planta para Juntas. ¿Me la llevo? De la 1 a la 20. ¿Cuál es la caja que tiene adentro el logo de tu plantapr.com? Dime. ¿De la 1 a la 20? Sí. ¿De la 11? La 11. Esta que está aquí. La 11 a la 1. La 11 a las 2. ¡Juntas! ¡Y! 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 ¡No! Próxima llamada. Próxima llamada. Esta planta se va. Esta planta se va. Llama, 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 llama. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos, lo que se vaya la planta. Planta espectacular. Próxima llamada. Ajá. Ya saben que no es la 11. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla Wilma? Irma. Wilma. Wilda. Wilma, Wilma. Wilma. Wilma y ustedes, ¿de qué pueblo nos está llamando? Día y bonito. Día y bonito. Wilma, llévate la planta que estoy loco por regalarla. Yo también. De la 1 a la 20 menos la 11. ¿Cuál es la caja? Vamos, Wilma. Ay. ¿Hace frío allá arriba? Mucho. Mucho frío, ¿verdad? Sí, mi amor. Dame la 15. La 15. Ay, Wilma. Quiero que se vaya la planta. Buena suerte, mi amor. Ay, bonito. Estará aquí. Gracias. Estará aquí la 15. Vamos a ver a la 1. Wilma. A la 2. Wilma. Y a la... A la... A la... A la... Una llamada más. Dale. Viene, viene. Adolfo, déjame quieto, que quiero que se vaya la planta. Se va. Vamos. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Se va. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos arriba. Buenas noches. No nos van a dar más plantas, pero tranquilo, fíjate. Hello. Hello. Sí, ¿quién me habla? Javier Tenares. Mira, Javier. Dímelo. Llévate la planta, pa. Yo te quiero, es que para mi casa se va la luz casi todos los días y necesito esa planta. Voy a ser papá y necesito una planta. Llévate la planta. Mira, estoy loco por salir de ella. Y te hace falta. Yo sé que a Puerto Rico le hace falta. Por eso lo estoy haciendo varias veces, porque hay una necesidad en Puerto Rico que ya empezamos la temporada de huracanes. Sí, eso es algo que se necesita. Sí. Y gracias a tu planta PR.com. Papi, ¿cuál es el número? De la 1 a la 20 y no en la 11 ni la 18. Ni la 15. Ni la 15, discúlpame. Ni la 15. Yo me voy a ir con el número que escogió mi esposa. ¿Cuál fue? El número 6. Número 6. El número 6 a la 1. El número 6 a la 2. ¡Se va! A la... El número 6, 6, 6, 6, 6. ¡Ay, no! ¿Tú sabes qué número era? ¿Cuál era? El que acabo de decir. La 18. ¡Mírala para allá! Era la 18. ¡Mírala aquí! Quiero que se vaya la planta. No pudo ser, señoras y señores. No pudo ser. Bueno, y ahora el ganador del doblatrón, señoras y señores. Ustedes votaron en telemundopr.com. ¿Quién ganó? El ganador. El ganador lo es. Estuvieron hasta ahora cerrando las inscripciones porque estuvo eso bien cerrado. Pero... Está llegando nuestra modelo, Naed. Entra, Naed, entra. Estás loca por entrar. Yo te conozco, dale. Ok. Y... El ganador o ganadora. Lo es en el doblatrón. Finito. Y Omaira se llevó 200 dólares en su casa. ¡Eso! Felicidades, Omaira. ¡Ea! Con un 45% finito. Se llevaron el doblatrón. Omaira, felicidades en su casa. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo allá, vengo allá. Ya viene el Open Talent Show. Ya regresamos. Viene el Open Talent Show. ¡Ey! ¡Ey!